Procedimiento para el muestreo durante el periodo de la fase 3 de la COVID-19. El muestreo se realizará principalmente por las familias de los estudiantes universitarios que deseen participar. El objetivo es conocer el nivel de contaminación por metales pesados dentro y fuera de los hogares. Esto permitirá la elaboración de mejores medidas de mitigación de la contaminación ambiental. El muestreo al interior y exterior de los hogares será semanal durante el periodo de la fase 3 de la COVID-19. ¿Qué material necesito para la recolección de mis muestras? El escenario deseable consiste en conseguir material de plástico, bolsas de plástico de medio kilogramo, marcadores, escoba y recojedor de plástico. Adicionalmente se recomienda mascarilla sencilla de filtro o cubrebocas, guantes de látex o hule, cinta métrica y cinta adhesiva. El otro escenario es utilizar el material que tengas en casa, referentemente de plástico y evitando los materiales de metal. ¿Cómo debo realizar el barrido y recolección de las muestras al interior de mi vivienda? El barrido se realizará en toda la casa y se medirá en la superficie. Una vez terminado el barrido, se separará la basura grande y el polvo será recolectado con la escoba y recogedor de plástico o de cartón. Se colocará el polvo en una bolsa de plástico rotulada con la clave proporcionada por la aplicación. ¿Cómo debo realizar el barrido y recolección de las muestras al exterior de mi vivienda? Se seleccionará un lugar en la banqueta de la vivienda que no tenga una influencia directa de una fuente de contaminación, como construcciones recientes, rejas y puertas que estén muy deterioradas, esto es oxidadas, alambrados, vallas metálicas, cerca de vehículos abandonados, cerca del alcantarillado o áreas que presenten residuos metálicos de aceite o combustible. No se hará sobre suelo, camellones o jardineros. Una vez seleccionada el área, el barrido se realizará en un metro cuadrado de la banqueta. Siempre será el mismo metro cuadrado. Para esto, la persona deberá colocar el equipo de seguridad personal, mascarilla y guantes, y delimitar el área utilizando una cinta métrica de 4 metros de largo, que al anudarla por los extremos y colocarla sobre la banqueta, ocupará una superficie de un metro cuadrado. Si lo desea, puede marcar el área utilizando cinta adhesiva. Esto ayudará a preservar la ubicación exacta del área de barrido para la obtención de las muestras posteriores. Con sumo cuidado, se barrerá completamente el área con la escoba, evitando pisar dentro del área marcado. Para facilitar el barrido, se recomienda subdividir el área en 4 cuadrantes. Al centro de cada uno de ellos, se barrerá el polvo para formar cúmulos, los cuales serán recolectados con la escoba y el recogedor limpios, y se colocarán en una bolsa de plástico rotulada con la clave proporcionada por la aplicación. Se debe intentar recolectar como mínimo una muestra de 30 a 50 gramos. Si en el área de barrido existen restos de plantas, basura u otros materiales, deberán retirarse antes del muestreo. Puede registrarse la presencia de estos en la aplicación móvil utilizando el cuadro de texto de observación. ¿Cómo realizaré el registro de la información de las muestras recolectadas? El registro de la información se realizará cada fin de semana mediante una aplicación para dispositivos móviles. El usuario deberá llenar toda la información que solicita la aplicación sobre los datos de la muestra. Para más información, visite el video de funcionamiento de la aplicación que podrá encontrar también en este canal. ¿Qué debo hacer al terminar la recolección y registro de información de las muestras? Cuando se haya terminado la recolección de las muestras, se procede a la limpieza del material. Primero, deben lavarse bien todos los instrumentos y, posteriormente, limpiar los guantes con una toalla húmeda o alcohol y algodón antes de quitárselos de las manos. Todo el material limpio se resguarda en una bolsa para evitar su contaminación. Al terminar el registro de la información, la persona debe asegurarse de que los datos sean correctos y que se encuentren almacenados en la aplicación. Posteriormente, debe salir de la aplicación móvil. Una vez terminada la fase 3 de la pandemia, los coordinadores por ciudad solicitarán y recopilarán las muestras en el sitio que ellos consideren conveniente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!